Cada vez estamos más cerca de regresar a clases con nuestros alumnos, de estar en las aulas después de pasar todo un año con incertidumbre y con una realidad a la que no estábamos acostumbrados. Bienvenidos a Sonrisas de Bolsillo, yo soy Lorena y esta vez hablaremos sobre la resiliencia. Antes de comenzar te pido por favor que te suscribas, le des clic en la campanita y te des una vuelta por Sonrisas de Bolsillo Kids. Más que nunca debemos saber sobre la resiliencia, esa capacidad que se va adquiriendo con el paso del tiempo y que va sumando experiencias, que nos ayuda a superar contratiempos y adversidades y convierte las limitaciones en fortalezas. Te doy algunos consejos para desarrollar la resiliencia en nosotros y en nuestros alumnos. Autoestima positiva. Ayudar a los alumnos a recordar cómo lidiaron con el confinamiento durante la pandemia los ayuda ahora a desarrollar la fortaleza para manejar desafíos en el futuro, a confiar en sí mismos y resolver problemas y tomar decisiones adecuadas. Autodescubrimiento. Para nosotros como para nuestros alumnos, adquirir el hábito diario de reflexionar sobre lo que hemos hecho, cómo nos sentimos, qué nos gusta y qué hacemos para conseguir las cosas, nos ayuda a reconocernos y comprender nuestras emociones. Aceptar los cambios. Los cambios son difíciles para todos y pueden ser más difíciles para los niños. Aceptar que el cambio forma parte de la vida nos hace tomar esos cambios con una actitud más relajada sin pelear con la experiencia. Amistad. Aunque la resiliencia se trata de una capacidad personal, una persona que tiene amigos es más segura, promueve la solidaridad, la cooperación y la empatía. Tener un buen amigo nos brinda apoyo emocional. La resiliencia no solo se desarrolla en las personas, se desarrolla también entre las personas. Generemos resiliencia juntos, alumnos y maestros, creando comunidad para superar obstáculos. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.